El Grupo B de Latino del Año 2013 de FútbolMLS.com lo encabeza el argentino Federico, el Pipa Higuaín y lo acompaña también en este grupo el colombiano Diego Chará también se encuentran Joao Plata, el ecuatoriano de Real Salt Lake y Juan Agudero, el colombo estadounidense Joao Plata, el ecuatoriano de Real Salt Lake Joao Plata, el ecuatoriano de Real Salt Lake